Un turista. Un turista. Un turista. Je guide un turiste. Estoy guiando a un turista. Estoy guiando a un turista. Le client. El cliente. El cliente. Je ser le cliente. Atiendo al cliente. Un cliente. Un cliente. Un cliente. Je salue un cliente. Saludo a un cliente. Saludo a un cliente. Le visiteur. El visitante. El visitante. Je guide le visiteur. Je guide le visiteur. Je guide le visiteur. Yo guide le visiteur. Un cliente. Je guide le visiteur. Saludo a un visitante. Le espectador. El espectador. El espectador. J'observe le espectateur. Observo al espectador. Observo al espectador. Un espectatrice. Una espectatrice. Je salue un espectatrice. Saludo a un espectador. Saludo a un espectador. Le travailleur. El trabajador. El trabajador. Je salue le travailleur. Saludo al trabajador. Saludo al trabajador. Un trabajador. Un trabajador. Un trabajador. Saludo a un trabajador. Saludo a un trabajador. Saludo a un trabajador. 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 Je salue un trabajador. Me encuentro con el jefe. Me encuentro con el jefe. La patrona. La patrona. Je salue la patrona. Saludo al jefe. Saludo al jefe. Un colegue. Un compañero. Je discute avec un collègue. Estoy charlando con un collègue. Un collègue. Una collègue. Una collègue. Je salue un collègue. Saludo a un collègue. Saludo a un collègue. Un lycée. Un instituto. Un instituto. Je visite un lycée. Visito una escuela secundaria. Visito una escuela secundaria. Un employé. Un empleado. Un empleado. Je rencontre un collègue. Je rencontre un collègue. Un empleado. Un em... Un ami. Un amigo. Un amigo. Je salue un ami. Saludo a un amigo. Saludo a un amigo. Des gens. Gente. Gente. Je rencontre des gens. Conozco gente. Conozco gente. Un camarade. Un compañero. Un compañero. Je salue un camarade. Saludo a un amigo. Saludo a un amigo. Un connaissance. Conocimiento. Conocimiento. Je salue une connaissance. Saludo a un conocido. Saludo a un conocido. Le voisin. El vecino. El vecino. Je salue le voisin. Saludo al vecino. Saludo al vecino. Ma voisin. Mi vecina. Mi vecina. Je salue ma voisin. Saludo a mi vecino. Saludo a mi vecino. Un extranjero. Un extranjero. Un extranjero. Je observe un extranjero. Observo a un extranjero. Observo a un extranjero. Observo a un extranjero. L'inconnu. El desconocido. El desconocido. Je salue l'inconnu. Je salue l'inconnu. Saludo al extraño. Saludo al extraño.